Dime cómo no perderme en tu mirada. Nina, en serio me tengo que ir, ¿sí? Buenas noches a todos. Buen provecho. Joven Bruno, no sé qué llevar un pasito de pastel. No, no, gracias. Adiós, tía. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, campeón. A ir. Feliz cumpleaños, primita. Nina, felicidades. Bruno, Bruno, espera. Mi amor, yo solamente quiero un regalo de cumpleaños y ya. Quiero que Bruno regrese a la casa. Nina, a pesar de que cumples 18 años, sigues siendo una niña. Nina, ven acá. Por favor, no hagas las cosas más difíciles. Bruno, es mi cumpleaños y yo puedo pedir lo que quiera. Yo lo sé, pero ya, ya nos vimos, estuve contigo, compartimos en tu cumpleaños, es suficiente, mi amor, ¿ok? No, mi amor, no te estoy pidiendo nada material, solamente te estoy pidiendo que Bruno regrese a la casa. Nina, la decisión fue de Bruno, no mía. O sea, que si Bruno quiere volver, ¿puede volver? Después quieres que no te diga chamaca. Te estás portando como una niña mimada que hace berrinches y no le conceden lo que desean. Nina, por favor, ya basta. Bruno, no me haces falta. Tú a mí también, ¿ok? Pero ya, eso es lo que hay. No empeores las cosas. Buenas noches a todos, ¿sí? Con permiso. Hasta luego. Buenas noches. ¡Ey, Bruno! ¿Y qué? ¿Por qué te vas tan rápido si ni siquiera has comido pastel? Mira, Jair, no estoy para tus imprudencias, ¿o qué? ¿Me puedes abrir la puerta? ¿Por qué te enojas? Solo fue una pregunta. Perdón, Jair. Por favor, ¿me puedes abrir la puerta? Qué bueno que ya nos vamos. La tensión ahí adentro era horrible. Bruno, algo muy grave debiste haber hecho para que tu tío esté así contigo. Bueno, y Bianca ni se diga, ¿eh? Esa mujer te comía con la mirada. ¿En qué lío estás metido? En el lío que te vas a meter tú si no cierras la boca, Diana. Por favor, ya. Ay, pero qué genio. ¿Qué hiciste para que estén así contigo? Les dije la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, ¿y este interrogatorio qué? ¿Nos podemos ir, por favor? Joven Bruno, joven Bruno. ¡Brunito, Brunito! ¿Cómo que se va haciendo despedirse de nosotros? ¿Tú crees que los niños es a los únicos que les haces falta? Quédate, hijo. Vamos, Bruno. Es que tenemos prisa, nos tenemos que ir, de verdad. No te vayas. ¿Entonces ibas a regresar a la casa de tu tío? Pues sí, ese fue el ofrecimiento que me hizo. Pues me parece que es lo mejor. O sea, Bruno, yo te quiero en mi depa, pero realmente andas de un genio insoportable. Mi tío habló conmigo porque Bianca lo convenció. Ay, baby, ¿eso qué tiene? Como quiera vas a volver. No. Créeme que no. Yo le voy a demostrar a esa vieja que no puede manejar nuestra relación a su antojo. ¿Qué quieres decir con eso? Que sí voy a volver, pero va a ser a mi manera. Pero, Bruno, qué grata sorpresa. Hablas como si no te hablara jamás, tío. Es cierto. Me había desacostumbrado desde que me fui de vacaciones. Oye, llama porque pensé sobre lo que me dijiste de volver a la casa. Perfecto. Entonces, ¿cuándo te tendremos de regreso? Bueno, es que yo estaba pensando y creo que prefiero quedarme en los dormitorios de la universidad, tío. De lunes a viernes. Igual el fin de semana me quedo con ustedes en la casa. Mira, Bruno, si estás intentando que te ruegue, no lo voy a hacer. Tío, no es por eso. No quiero que me ruegues. Solo creo que me va a funcionar mejor. Así voy a estar más concentrado en mis estudios. Voy a poder terminar pronto, ¿no te parece? ¿Quieres dormir fuera de la casa? Tú solo pides a tu papá. Bianca, todo está hermosísimo. Muchísimas gracias. Mira. Están lindos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, hola. Hola, Flavia. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, muy bien. La verdad que Nicolás lo está haciendo de maravilla. Trae a los nuevos empleados no muy contentos porque los trae cortitos a todos. Mira, ¿quién iba a decir que ese muchacho se iba a poner las pilas, no? O sea, ¿de dónde nos salió tan trabajador? Bueno, es muy eficiente, muy talentoso y eso es muy bueno para nosotros. Tiene muchas ganas de triunfar y llegar al éxito. Ah, bueno, pues qué bueno. Esa es otra buena razón para celebrar en familia. ¿Qué les parece si el domingo que entra nos juntamos para comer en mi casa? ¿Les gusta la idea? Sí, ¿no? Hola, mi amor hermoso. Mi amor hermoso. Eso me suena que me vas a pedir algo, ¿no? Ay, mi amor. ¿No ves? Dime. Es que te quería pedir permiso para quedarme a dormir esta noche en casa de Paula. Nina, ya habíamos conversado sobre esto y sabes lo que pienso al respecto. No me gusta que esté fuera de la casa y mejor le hablamos a los papás de Paula para que ella se quede nuevamente aquí. Pues que mis papás están de viaje y por eso nos queríamos quedar en mi casa para hacer una pijama party. Ándele, señor, le prometo que nos portamos bien, ¿sí? Es que no me quedaría tranquilo sabiendo que están solas. No, es que tampoco estaríamos solas. Estaríamos con mi nana, una especie de mademoiselle, pero diferente. Ay, mi cielo, déjalas. Quieren pasar una noche de chicas. Donde estaba pequeña la señora aquí presente no me dejaba y me ponía muy triste. Van a pedir pizzas, ver películas, hablar hasta el amanecer, eso es todo. Anda, mi amor, porfis. Te juro que voy a estar bien. Además, ya cumplí 18 años. Es que no entiendo por qué no se pueden quedar aquí en la casa. Bueno, mi amor, porque la casa está llena de adultos. Simplemente quieren estar solas. Son adolescentes, es normal. Entonces, mi amor, les vas a dar permiso. Dime, apenas me llamaste, tía. ¿Pasó algo? Hice algunas averiguaciones y resulta que me confirmaron. ¿Te confirmaron qué? Flavia Santillana. Está al borde de la bancarrota. Tiene la casa hipotecada, le debe millones de dólares a los bancos y está a punto de perderla. Esa no la sabía mi tío, se la tenía bien guardada, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que Ariel se haya casado para salvar a una bancarrota, ¿no? Digo, una cosa es su mujer y otra muy distinta a su mamá. Tía, por favor. Esas dos mujeres están cortadas con la misma tijera, te lo juro. Ay, Bruno, y con mayor razón, entonces tienes que volver a la casa. Tienes que asegurarte de que esa pandilla Santillana no le haga ningún daño a Ariel. Eso no va a ser posible, tía. ¿Pero por qué, Bruno, eh? Ya deja tu pelea con Ariel. Llámalo, le pides disculpas y regresa a la casa. Justo hoy le dije que no iba a regresar a la casa, solamente los fines de semana. ¿Qué, qué? Como lo oyes. Así que Bianca va a estar a sus anchas para hacer lo que le pegue la gana por ahora. Bueno. No tengo palabras para decírtelo. Hermosa que estás. Gracias. Mi amor. Mi vida, Santi va a venir a comer con nosotros esta noche. Santi y Mademoiselle estarán en el cine y se van a tardar un par de horas. Ay, qué delicia, mi amor. Entonces tenemos la casa para nosotros solos. Así es. Qué hermoso. Estamos de luna de miel. Rico. Mi amor, ¿le llamaste a Nina para ver si está bien? Mira que no quiero interrupciones. Le voy a llamar inmediatamente. Para que luego no haya interrupciones y pueda pasar la noche contigo. O este. ¿Me gusta? ¿Con esos zapatos? Ay, pero pegado, ¿no? El escote. Pero es que me gusta más que sea falta. A ver, a ver, a ver tú este. A ver tú este. A ver tú este. Ay, estoy tan nerviosa. Paula, Paula, mi celular. Quita la música, quita la música. Ay, vámonos. Ay, no, es mi papá. No, no contestes, no contestes. ¿Estás loca, Paula? Tengo que contestar, es mi papá. Así va a creer que estamos dormidas y listo. Sí, pero así va a creer que me está pasando algo y es capaz de venir a ver si me está pasando algo. Bueno, entonces contesta, contesta. No, pero es que también si le contesto le voy a tener que decir mentiras. Ay, no le quiero decir mentiras. ¡Paula! ¿Bueno? Nina. No, señor Ariel, es Paula. Ah, estaba preocupado porque no me contestaban. Es que estábamos abajo viendo una película. De milagro subí por unos cojines y entonces escuché el celular de Nina. Porque, ¿quiere hablar con ella? No, 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 no hace falta. Solamente quería saber cómo estaban y dile a Nina que la llame. Sí, enseguida le digo, señor. Claro. Bien, que disfruten de su película. Buenas noches. Gracias, igualmente. Bye. ¡Paula! Soy una genio, soy una genio. ¿En qué estábamos? A ver, ya. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! Creo que esto... Este... Este no es el lugar adecuado. Cualquier lugar es adecuado para estar juntos. ¿Y los empleados? Esto culparía él. Tú me tienes lo que me has hecho volar como nunca lo he hecho en mi vida. Te amo, Ariel Piemonte. No pensé que iba a decir esto tan pronto, pero... te amo profundamente como nunca he amado en mi vida. ¡Qué nervios, Paula! Además, me siento muy mal de haberle mentido a mi papá. Yo nunca le había dicho mentiras. Y si me cacho, me va a castigar de por vida. ¡Tu papá, tu papá, tu papá! De tanto pensar en tu papá, no te das cuenta de las cosas que pasan a tu alrededor, Nina. ¿Qué cosas? A ver, de que Yair Bota lavaba por ti, por ejemplo. Es que lo único que le hace falta es que le salgan corazoncitos cuando te miras. Lo único. ¡Qué oso! Sí, Paula, ¿ok? Tú y tus tonterías. ¿Lina? ¿Bruno? ¿Puedes explicar qué haces aquí? ¿Puedes explicar qué haces aquí? Gracias por ver el video.